Muy buenas y corpores, seguimos con Final Fantasy 7 Remake Intergrade DLF Intermission, estamos aquí con Yuffie en el sector 7 al lado de Marley precisamente. ¿Podemos hablar con ella? ¿Sí? ¿Qué te cuentas? Bueno, yo me voy a centrar mucho en investigar cositas que ya vimos en el original, ¿vale? Aquí ya subimos, pero he visto aquí esta gran mola. ¿No puedo coger la canción? Vale, parece que no. Y arriba ya subimos, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿El paraíso de las tortugas? Eso no estaba antes, ¿eh? Ese cartel. Es interesante que ahora sí. Vale, vamos a investigar un poco sin ir al objetivo. A ver, por aquí tenemos que hacer lo de Charly, que era ganar al señor Ramu o Lamu, dependiendo de si lo juegas en inglés o en español. Y nada, era un gato, un gatete. A ver, voy a enfrentarme a más fuerte cóndor, ¿eh? A ver, aquí le llevamos al lío. Un poquito así. Estoy buenísimo. Supercute. Más como superlame. No su nombre es Midgar. ¿Eh? Solo diciendo cuánto esperaba jugar en el Fort Condor. Puedo realmente usar el entrenamiento, ¿sabes? Claro, te pondré a través de tus pasos, pero tú sabes que te va a costar, ¿verdad? Un match, tres giles. ¡Ey! Pues venga, comencemos. Fortres giles, ya ves tú. Te voy a reventar. Nuevas opciones disponibles. Prueba hacer cambios en la configuración de tus tropas. L1R1 para ver las opciones de configuración. Pulse triángulo para cambiar alguna de tus unidades. Interesante. Selecciono la unidad seceada para confirmar el cambio y puedo cambiarlas con las de las otras de estas, ¿no? Vale. Por esto mismo. Te va a dar la configuración teniendo en cuenta toda la información disponible para vencer. Vale. Ella tiene una voladora, una terrestre, no, y todo además terrestre. A ver, perdón. Tiene de ataque, tiene tres, cuatro, cinco ataques y solo uno a distancia y otro defensor. Vale. Tiene muy pocos defensores. Con lo cual, lo que me vendría bien es meter muchos defensores para cargarme yo a sus atacantes normales. Me quedo con el perro guardián. Y los arqueros eran débiles contra esos, así que me voy a meter al luchador, creo. Y voy a ir así. No puedo cambiar la materia todavía, ¿no? Vale. No la usé en la parte del otro día, pero bueno, no me acordé. ¿Confirmar? Sí. Vale. Nos vemos aquí a Fuente Condor. Musicote. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a esperar un poquito más. Es la misma música versionada, ¿eh? Es increíble. Voy a esperar a que él haga algo mejor. Vale, ahí va. Ahí viene. Vale. Vale. Boden. Qu ilk adulthood que he puesto para adelante. No me gusta esto demasiado como estaba planteado ¿eh? En plan, bueno, vamos a usar aquí un hielo. ¿No lo he dado al de arriba? Ah, sí, sí, le he dado al de arriba. No es mal. Ah, el hechizo lo tengo solo una vez. Me ha hecho bastante daño el cabrón, eh. Vamos, al río. Que vale, se la voy a liar pardísima. Eso no va a hacer de nada al anti-disturbios ni al robot. Yo aquí estoy pegándole de hostias. Magnífico. Vamos. Por aquí ponemos a otro de estos. Hmm. ¡Hostias! Vale, pues me ha reventado eso. Vale, esto por aquí. Yo puedo ponerlos aquí, por cierto, lo cual siempre está bien. Vale. Me ha crecido demasiado el campo de batalla, eh. Vale. De hecho, voy a hacer así directamente. Vale. Vale. Dos menos. Vamos a ir aquí organizando el contraataque. Vale. Me ha puesto ahí el otro, eh. ¿Vamos a muerto? Vale. ¿Vamos a muerto? Vale. Se carga a los dos, tío. Poner este de momento, vale, eso es una mierda porque se los carga a los dos. Necesito a los luchadores ya. He ganado, he ganado porque he traído la torre, así que para allá. ¡Pam, pam, pam! Magnífico. Es su trampa. En fin. Claro que sí que iría. ¡Hasta luego! Nos vemos, a ver. La tienda esta era una tienda un poco de todo, ¿verdad? Bueno, ahora, eso es lo que tienes. Sí. ¿Qué material tienes, tío? La resucitadora no va a servir de mucho aquí, ¿verdad? No tienes dinero, Yuffie. Eres una mierda. No tienes dinero. Pero... A ver... Por aquí estaba lo de las ratas, no creo que haya nada, ¿verdad? Hay una gramola, pero es que las gramolas parece que nada las podemos coger. Y allí hay algo más. Musicote. Espero que no tenga copyright, la verdad. Es el paraíso de los gatos esto ahora. Está comiendo un pinchito. Están peleándose. Por una increíble revista. La verdad que anda. Que me va a aceptar el copy y vamos a salir volando. Esto es todo de primera calidad. Aquí veo otro, en verdad. Este tenía menos cosas. Pero tiene alguna oferta, así que... Magnífico. No tengo dinero. Ah, no, sí tengo, coño, vale. Eso es un normal. Unidad A. Me vendes cosas de fuerte cóndor. Pero está guay. Traeza 4 estrellas. Guay. ¿Qué tiras de armas? Aro místico. 8000, tú. Me ha tenido absorción vital. Vamos a ponerlo en la. Por si acaso. Creo que en esta DLC... Solo maneja a Yuffie. Quiero recordar. Que de ahí. Que a Sonon no lo usas. Sad Story. Esto parece una zona extra. Pero que zona extra es esta? En la que se llevaron a... A Joni. Puede ser. No me acuerdo. Puedo entrar, de hecho. Me gusta explorarlo todo, ¿vale? Ya que hemos pagado 20 euros en este DLC, pues... Sí, es donde se llevaba a Tony. Esto tendrá alguna... No, tiene cosa en oferta, vale. Yo siempre la admiro, por si acaso. Y aquí ni siquiera puedo pasar. Vale. Me gusta, me gusta investigar. Ya sabéis, me gusta pararme. Ya sabéis como juego. Llego a los videojuegos. Después de 10 años, ¿no? Me gusta hablar con todo el mundo. Aquí no puedes hablar con la gente, realmente. Pero... pero eso. Vale, vamos a jugar otro Fuerte Condor por aquí. Hostia, este es el del tren. Este es el del tren que... Que le amenaza a Barret, que hace cojones hace aquí. Sí, este parece que vive encima de la placa. Aunque lo mismo ha venido nada más que para jugar a esto. Es raro. Es raro que Fuerte Condor solo existe aquí. Yo no sé si se vería... Algún tablero de estos en el original. Al modo de guiño. Pero... es raro que tú estuviste aquí. Que después estuviste en el sector 5. Con Cloud. Y nadie jugara a esto. Es raro, a mi parecer. Tiene muchas unidades a distancia. Por lo tanto, tengo que jugar en esta... Muchos atacantes. Tengo el cuartel de centinelas. El acuchillador es defensor. Vale, ese nos va a venir regular. En esta. Pero lo voy a llevar... El acuchillador... 6. Es decir, que es una bestia, ¿no? Una pedazo de carta, eso. Tengo alguna mejor distancia. El granadero me convence más. Pero creo que es el antidisturbios ese. Si lo saca. El acuchillador, pues... Es que... No merece la pena. Ya lo veremos ahora. Te voy a llevar el antidisturbios. Porque lo que quiero es algo que... Que pare al perro guardián, si hace falta. Así que... Pa'lante. 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 Empieza como una torreta, eh, cabrón, eh. Vale. El cuartero de 105, vale. Porque ha ignorado. Lo ha ignorado totalmente, ¿sabes? Es que no me he leído la descripción. Los mismos perros como el montacargas del... El montapuerco del... Del... De este, no lo sé. Del Clash Royale. Que va directamente por la torre. Quiero recordar. Eso quiero. Pues ahora, ahora con el cuartel de centinelas... Vamos a estar bastante mejor, creo yo. Vale. 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 Ahí vamos, eh. Estamos armándolo bastante. Voy a esperar a tener 5 otra vez. Y pongo otro... Cuartel de Centinelas. ah, es la siguiente, vale bueno, he lanzado bien la magia la verdad este disturbio no iba a durar nada con esa ahí arriba el luchador, vale no debería haber puesto ahí el bestia vale he ganado, magnífico magnificent, gradadero de élite ese ya tenía, no, no, gradadero no, tenía el el centinela de élite pues si te ha reventado seguramente una todas las partidas de fuerte cóndor en una le quite el audio de mi micro y haga un audio por encima o no sé o las ponga y diga bueno, pues así se juega todas las partidas de fuerte cóndor en un vídeo y pa'lante espero hacer ese tipo de vídeos o cómo derrotar a la Muu y me enfrento a la Muu solo en ese vídeo serán vídeos más cortitos que algunos ya veréis pero dedicado a que venga otra gente simplemente hay gente que no sepa cómo pasarse la Muu pues dice cómo matar a la Muu y ya está cosas así voy a enfrentarme a Johnny Johnny en este momento no se había ido ya ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién no sepa el día de la Muu Johnny se va en el sector 7 en el original, claro pero después de que lo en el remake después de que los atrapen los tontos de Shinra aquellos y los salvemos Tifa y Cloud y los salven Tifa y Cloud no sé, no le decían tener los ojos tapados y tal Johnny en esa escena no le decían que se fuera a tomar por saco y él cogía el tren y se iba antes de empezar todo lo de Raptor 5 vaya yo linda vale ¿Que eso era el Grandmaster? oye me acuerdo en Final Fantasy VIII que era Kistys una de ellas vamos a enfrentar a Tifa o a Marlin valía mucha gracia enfrentarme a Marlin venga vamos a cortar a Johnny y vamos a jugar otra vez vale tiene menos unidades no tiene unidades de daño así que meter defensoras es una tontería por lo tanto tampoco vamos a ver en esta parte en esta partida la nueva unidad de seis una pena que tiene sobre todo tiene antidisturbios vale 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 voy a llevar tres y tres vale grabadero de élite por ahí y por aquí que ha llevado aturdidor y quiero mirar esto lo del perro tío dónde está el perro no atacar a las unidades enemigas entrándose solo en las bases eso no me gusta el aeroluchador se despegue por el aire y patea las unidades enemigas cercanas resulta útil contra unidades incapaces de atacar a enemigos aéreos el coste es mayor que el de centinela lo cual está justificado por su mayor destraza del combate vale y el resto pues es lo que hay vamos a llevarlo así quizás es mucho coste para las unidades de estas quizás me venga mejor llevar el centinela normal qué creéis voy a llevar al centinela normal llevar al centinela normal por si acaso va a ser que se lía vamos a defender por ahí me imagina que se mete este juego para móvil y pegaría un huevo tío pero bueno voy a llevarlo al centinela normal por si acaso Vamos a esperar a tener 5 ahora Uh, casi me la cargo Me la puedo cargar de un hechizo Vamos Vale Voy a poner la caja Pero es que ahora mismo no me veré bien Tengo que cargarme a todos estos Al volverme ladero Ha hecho estragos ahí Ahora todo lo que tengo que hacer es Ser paciente Ser paciente es una virtud Vale Vamos por ahí Me va a lanzar una magia aquí Vale Vale, cañón Vale 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 se va a ir toda la tropa ya, pero esto te ataca en área, el cabrón lo he puesto mal no, bro, que lo mato GG las chozas están muy rotas a ti disturbios, ven y te van a ver eres muy malo, Jenny que eres un pringao 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 ya puedo arretados de rango 2 joder, pues venga, vamos a arretados de rango 2 seguro que uno es Marlen, ¿no? ah, no, what no quiero llorar ¿qué tal, Jessy? ¿cómo está usted? aquí estaba Jessy lesionada al lío, nos va a faltar a Vixx y a Wedgex también puede ser que Wedgex sea el líder supremo o algo así muy gordo tiene que ser el friki me pongo así todo el rato ¿puedo añadir a alguien más? porque ella tiene 7 por el tipo de tablero parece que el tema, hostia, 9 tiene esto y otras baterías, vale, vale voy a ir con esto, creo no, 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 no el luchador. Y aquí voy a meter al gradador de élite y al gradador normal. Y voy a ir así. Creo que no es mala idea. Mal lío. Te destruyo, Jessy. Quiero su tablero, la verdad. Me hace ilusión. Tengo que meter a un gradador normal de momento. Voy a poner el cabrón este. En fin, a ver qué pasa con este. Porque esta es tocha esa unidad. Vale, esto es lo que quería. Voy a ponerlo por aquí, que no se dé cuenta. Y por aquí pongo otro gradadero. No se lo han goleo, ¿eh? No se lo ha estado goleando. No se lo ha estado goleando. Vale, venga. Ah, esa torre... La torre a la derecha ya está fuera. Está fuerísima. No se lo ha estado goleando. Vale, pues... Es que el cabrón este... Es un hijo de perra. No se lo ha estado goleando. Bueno, ahora vamos a actuar con tranquilidad. Con parsimonia. Y bueno, básicamente lo hemos reventado, pero no pasa nada. Poner eso por ahí otra vez. Me tengo que el perro ese me quito un poquito de vida. Tampoco, tampoco va a hacer demasiado. Y nada. Pues le ha pegado dos mordiscos a la torre que le ha dejado reventar. Esa va a perder, pero me la pela. Lo que quiero es ir a por la torre. Central suya. Vale. GG. Un genio de este juego, la verdad. Un cuartel de granaderos. Bueno, pues ya está. Ya estaría. El violín más pequeño del mundo llorando por ti. Este me... Este... ¿De qué... ¿De qué era eso? Del violín más pequeño del mundo. No me acuerdo, tío. Era de una serie, ¿verdad? Una serie de dibujitos. ¿Era? No sé. Porque me acabo de acordar de la voz esponja. No me entiendo. Mi pregunta es si debería de poder llevar solo con... De verdad, tío. Era el último que esperaba, la verdad. Pero bueno, Roach, ¿qué tal? Por favor, hola ahí. Me desculpe por decirlo, pero me recuerdas de un amigo adorado de mi. Tal vez te has conocido. No sé. ¿Es también Shinra? Tal vez, tal vez. Mi nombre es Roach, por cierto. Ordinariamente, tú... Pero no hoy día. En el que me haces mi adorado. ¿Qué es su nombre? Oh, solo esperaba que lo sabía. Habla por... Pero... ¿Desde cuándo Claude es tu amigo? Sí, él suena genial. Estoy siempre listo para una ronda de... ¡Ja, ja! En la absencia de mi amigo, te vas a ver si mucho necesito de entretenimiento. Perdón. No me he mandado el tablero de... 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 De Jesse. Vale. Eh... Tiene una cosilla... Tiene un tema bastante interesante. Necesito... Hacer una composición... Que lo tolerice la suya. Vale. Es decir, un... Vale. Ya sé que lo vamos a hacer. No voy a coger el cuartel en este. Vamos a coger al... Disturbios y al... Y a... Voy a coger al Centilena. Normal. Y vamos a poner al cañón exterminador. Llevamos dos, dos y dos. Para su... Dos para sus dos de ofensiva. Dos para sus dos a distancia. Y uno para su acuchillador. Que... Ojo, con el acuchillador. Que lo mismo nos revienta. Pero cuesta seis. Así que no lo podes potear mucho. Una mierda no empezar con el cuartel todo el rato, tío. Vale. No lo puedo atacar. Bueno, no pasa nada. Ahora solo carga el Fenix. Uuuh. Esta unidad no lo habíamos visto, eh. Vamos a poner el anti-disturbios. Creo que haberlo puesto más adelante, quizás. Vale. Tiene que haber puesto... Alguna de... Sí. No estaba atacando a la voladora, tío. ¿La de atrás está dormida? No, no vale. No está atacando. Creía que estaba dormida hasta que... Hasta que se liara. Parda. Vale. Ah, si destruimos las otras torres me dan más unidades y más premios, ¿no? Más monedas fuerte cóndor de esas. Que no sé para qué sirven, por cierto. Vale. Vale. Increíble magia eólica, la verdad. Me ha yo impresionado. Vale. Magnífico. ¡Vámonos! Hay un luchador de élite y moneda cóndor por tres. Porque me ha destruido las tres torres. ¡Ya puedo controlar el rango 3! ¡Bien! Vamos a hacerlo también en este vídeo. Rango 1, 2 y 3. ¿Dónde está el rango 3? Vale. Por donde está, creo que va a ser Wedge. Por donde está, donde los gatos, creo. Bueno, efectivamente, es Wedge. Bueno, ¿qué tal? ¿No deberías estar preocupado por tus colegas que están en el reactor 5, señor? Mejor que estoy en el reactor 5. ¡A jugar a fuerte, cóndor! Vale, lo que tiene este señor. Manda al tablero defensivo. Que parece que es mejor. Tablero mágico nivel 2. Tenemos más beta C inicial Vale, esos equipos son Vale, pues Necesitamos tres de estos Vale De lo que menos necesitamos es de los verdes Con uno creo que vamos tirando Después necesitamos de los azulitos Al menos el anti-disturbios Y el cañón exterminador otra vez Ah no, sí, de los verdes necesito también Necesito más verdes que rojos de hecho Vamos a ir con esto creo Vamos a ir con esto A ver qué tal Tengo una magia para curar Otro para proteger Otro para darle velocidad Y otro para vigorizar Las unidades desplegadas No me convence mucho tanto support Oh bueno Al lío Pues del tirón, ¿no? Vale Lo he dado el de atrás ¿Qué hablas? Es que lo ha llegado Es que lo ha reventado Vamos Eso no me hace mucha gracia a mí He puesto uno débil Magnífico Necesito a aeroluchador Pero no lo tengo Así que Un lupi No sé si acabarán con la torre Eso es que yo Estaba allá No, no Ha acabado con la torre Tenía que haberlo defendido No caí Un helicóptero Me ha mandado Es asqueroso Me gana, ¿eh? Si, si, casi Interesante es ver La paliza que me está dando Me ha tirado la torre Me ha tirado Puede ser que me haya equivocado Está curado, ¿eh? Está curando a la torre Encima el cabrón El helicóptero ese Está demasiado cheto, ¿eh? No tirarán No, me van a tirarme la otra También He perdido Pero aplastantemente, vamos De manera aplastante Me ha ganado Sí, sí Hijo de puta Pues nada, esta parte Han sido 40 minutos De fuerte cóndor ¿Qué os parece? A mí me ha encantado De verdad me lo he pasado bien Uh, todo tu cofre Uh, una unidad De fuerte cóndor Vale, bueno Pues nada No sé qué decir Fuerte cóndor a tope Supongo No hay nada ¿Qué está haciendo este señor? Ahora, estoy Estoy contento Que tengo que hablar Para seguir con la historia Así que nada Bueno, dicho esto Espero que os haya gustado Esta parte Sí o minijuegos Y tal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima